¿Qué es la crisis económica? ¿De qué se trata la crisis en un gobierno prácticamente el único, con la excepción de Uruguay, que sostiene un gobierno populista y que viene de alguna manera surfeando la crisis? Gracias. Sí, nosotros no tenemos problema con el término populista. De hecho, en realidad, como decía Álvaro, creo que no tenemos el problema con populista por muchos motivos, pero además toda la explicación de la cloud, de la cadena equivalencial y todo eso encaja muy bien en el proceso boliviano. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Este día intenso y largo ha sido muy fructífero y como decía Marta, en la tarde la primera pregunta disparadora era sobre la crisis. La crisis se acentuó mucho, digamos, la crisis económica, pero en este caso el proceso boliviano es una excepción. Nosotros somos, digamos, un buen alumno en temas económicos. Para ponerles algunos datos, el 2005, justo en el ocaso del neoliberalismo, el año que Evo Morales gana las elecciones, la inversión pública en el país era de 600 millones de dólares y ahora la inversión pública 12 años después es de 7 mil millones de dólares. El 2005, el Producto Interno Bruto del país, el año que gana Evo, no llegaba a los 9 mil millones de PIB y ahora alcanza los 37 mil en 12 años. El cambio económico y el modelo se han mostrado muy exitosos, digamos, pasamos de las advertencias de que con Evo se iba a quebrar el país a las felicitaciones cada año del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la Cepal. Digamos, hay como un consenso en que la gestión económica ha sido exitosa. Si tú ves los números en indicadores del coeficiente de GIN y erradicación de la pobreza, estamos a la cabeza junto con Ecuador y Uruguay durante muchos años. Pero estamos experimentando una crisis política fuerte. Entonces, no radica la explicación en lo económico, esa es una de las primeras advertencias. Si nosotros queremos seguir pidiéndole a la gente que apoyen nuestro proceso, tenemos que olvidarnos de la centralidad del voto económico. Que yo creo que en muchos casos nuestros procesos, aquí en un sentido contrario, la economía está muy mal gestionada por el macrismo, pero a veces no basta el tema económico para echar a alguien, como tampoco lo basta para validarte eternamente. Si es una cuestión económica, nuestro gobierno debería durar mucho tiempo más. Entonces, eso vuelve la pregunta un poco más complicada, porque si tienes cubierta la cartera, digamos, de manera razonable, tampoco quiero ser exitista, pero ahora justo la Cepal actualizaba hace dos días los datos de crecimiento en la región, y Bolivia es el segundo país en crecimiento, 4,3, solo por detrás de Paraguay. Pero hay una cuestión fundamental. Primero que yo creo que esta última década, nosotros como proceso nos hemos quedado igual como muy encantados con la idea de nuestros números económicos. Y ahí radica parte de la explicación de por qué tenemos una crisis en la dimensión política. Nosotros hemos revalorizado la idea del Estado en la economía, eso sí puede ser que se haya vuelto irreversible relativamente, y a mí no me gusta el término, pero es verdad que ahora mismo no hay ningún proyecto que yo creo que sea tan aventurero de erradicar la fuerte presencia del Estado en la economía. Pero no hemos trabajado esa revalorización de lo público en otras dimensiones de la vida. Por ejemplo, la idea de la salud para un ciudadano boliviano, a pesar de todo el dinero que se ha puesto en la salud en estos 10 años, sigue siendo básicamente la misma que en el neoliberalismo del 97. Si tú agarras a un ciudadano de a pie en Bolivia en el centro y le preguntas si él está enfermo, si iría a un hospital público, la respuesta inmediata va a ser que si tiene dinero y que en estos años de expansión y de mejora material de la vida hay gente que ya puede ir a un hospital privado, va a ir a un privado. Pasa más o menos lo mismo con la educación. El marcador de calidad sigue siendo la educación privada. Entonces, si tú no trabajas la revalorización de lo público en otras dimensiones de la vida, el marcador de calidad y, por tanto, la idea aspiracional de ciudadanía, te la sigue definiendo el privado. Y ahí es cuando nuestra apelación a que la gente siga apoyándonos por lo hecho es donde empieza a fracasar. Porque, como decíamos hoy en la tarde, a mí lo que me parece relevante para encontrar por qué experimentamos una crisis política en Bolivia es encontrar justo esto. El Estado ha crecido más que nunca, se ha revalorizado, pero a la vez ha habido también una presencia más fuerte esta última década del mercado. Y el Estado, nuestro proceso, promueve ciertas ideas, pero el mercado también promueve otras. La idea de la libertad individual, la idea del emprendedurismo, la idea de que después de 10 años no es tanto por un proyecto económico exitoso que tú vives mejor, sino por tu esfuerzo individual, por el éxito de tu trabajo. Y esas ideas, nosotros las hemos dejado sin disputar. Hemos dejado sin disputar la idea de libertad, la idea incluso de emprendedurismo, de trabajo, muchas otras. Y ahí es donde está el germen de un proyecto alternativo conservador que te puede ganar unas elecciones. Porque has dejado un amplio campo sin pelear. Y nosotros, ese es uno de los problemas, yo escuchaba las primeras intervenciones. Y claro, nosotros no tenemos ya la alegría que tiene Barcelona en Común. Porque después de 12 años de gestionar el Estado, tienes otro tipo de problemas. La inercia, te come la gestión pública, no te oxigenas, no calibras bien lo que quiere tu sociedad. O sea, no sabes mapear estas nuevas ideas. Entonces, yo creo que nuestra crisis política radica en buena medida porque estamos lentamente dejando de ser contemporáneos. Generalmente hemos tenido, digamos, un pie en la estabilidad y un pie en el futuro. Pero no te puedes quedar con los dos pies en lo existente, porque si no es la defensa de la década ganada. Como lo hicimos tan bien, nos tienen que seguir apoyando. En la conversación en la tarde, a mí me gusta en las conversaciones que tenemos en el gobierno, recordar un verso de José Ángel Valente, del poeta español, de no se tiene razón por haberla tenido. Uno tiene que estar siempre un paso por delante. Y yo creo que ahí radica nuestro problema. Y para salir de este impas, porque a día de hoy en Bolivia no hay ninguna alternativa de proyecto político que le ofrezca a los bolivianos una mejor opción para gestionar el país. No la hay. Lo que hay es una especie de refrito alrededor de un candidato que fue expresidente de 2003 a 2005, Carlos Mesa, que es una buena persona, es un buen tipo, pero fue muy mal presidente. Y la derecha se está ordenando en torno a esa figura. Y nosotros tenemos el riesgo de no saber calibrar esa nueva demanda. Entonces, ahí radica, en mi opinión, nuestro impas político. ¿Qué tenemos que hacer? Es un poco complejo, pero estos encuentros sirven, porque a mí me parece que experiencias como la peruana o como la chilena son más contemporáneas que nosotros. Están un paso por delante. Saben entender mejor la demanda del feminismo, la demanda del medio ambiente. Nosotros nos hemos quedado con un comportamiento muy de gobierno, de infraestructura y de amplia cobertura. Porque en realidad Bolivia no había afrontado un proceso de modernización que el resto de los vecinos lo había llevado adelante en los 60, 70. Evo, en términos sencillos, ha llevado adelante un proceso de modernización clásico del país. Que te hacía falta, porque antes de Morales éramos básicamente una hacienda y la presencia estatal estaba reducida a cuatro o cinco núcleos urbanos. Pero la transformación ha sido tan radical que ahora no basta con que tú llegues con tus transferencias y tus bonos o que llegues con las carreteras. La gente ya te demanda otra cosa. Te demanda la calidad del servicio, que la flexibilidad del mercado laboral no joda las aspiraciones de un chico joven que por primera vez puede entrar a la universidad pública porque sus padres ya viven en un mejor país. Esas son las cosas que tenemos que saber entender. Y por eso estos encuentros yo creo que son muy ricos, porque hay otros compañeros al lado nuestro que no han tenido tanto ese peso estatal y esa centralidad de la gestión pública económica y están más oxigenados. Y para terminar yo diría que una cosa que a nosotros nos falta para poder calibrar bien eso es tener una organización política, una organización política más adecuada a este tiempo. El declive del neoliberalismo arrastró toda la idea de los partidos políticos en Bolivia, que igual que en Venezuela con la democracia del punto fijo, o igual que en Chile con todo el consenso en torno a los actores post dictadura, en Bolivia la llamábamos la democracia pactada, que era una suerte de turnismo entre tres actores que no se diferenciaban en lo sustancial y eran matices la diferencia. Eso se vino abajo en el 2005, 2003, 2005 y tumbó toda la idea de partido político. Emerge la candidatura de Evo alrededor de un abanico de movimientos sociales muy heterogéneos que rechazan un poco la idea de una estructura partidaria, incluso contemporánea, incluso flexible, y prefieren esta cosa más bien heterogénea. Yo creo que eso funciona durante un tiempo, pero ahora ya no. Justo por cómo ha cambiado tu sociedad, tus actores más relevantes corporativos cada vez representan a menos gente. Nuestros sindicatos clásicos, los hijos de esos dirigentes sindicales, ya no quieren ser parte de un gremio, ya forman su identidad de manera más individual, más urbana, son trabajadores en el sector servicios, en una hamburguesería, en La Paz, entonces su lealtad no se ordena en torno a las viejas ideas y a los viejos sindicatos. Entonces, el agrupamiento, la heterogeneidad nuestra, cada vez le habla a menos gente y por lo tanto cada vez recoge menos insumos de lo que existe. Hace falta un partido, hace falta una organización política que sea capaz de preservar la riqueza de estos movimientos sindicales de corte más clásico, pero que se oxigene y mantenga un vínculo con lo urbano. Bolivia no se ha vuelto Francia, no es que todos se sienten sujetos individuales, sigue habiendo todavía una fuerte idea del vínculo, pero ya no es exclusivamente, y empieza a ser minoritario, la idea del viejo vínculo sindical o movimentista. Gracias.